El del Agua Blanca ya por nombre mi compa, un saludazo a mi compa Eri, compa Tame Ale va mi compa Noé, hasta Culiacán viejo, dice Destapando una botella, aquí mi ranchito a gusto me verán Al rancho del Agua Blanca me verán seguido, me irán pasar El güero pa' los amigos, amables, sencillos, a respetar La gente que me ha tratado, saben soy calmado y amigo también Con gusto brindo mi mano, se ando trabajando, yo siempre ando al cien Pero a la hora de fiestarme, música no falte, no va a amanecer Apoyo de mis hermanos, no me han defraudado ni me han de fallar Tampoco los dejo abajo, cuentan con mis manos y dan de ocupar Todo hago por mi familia, mi madre querida, lo que adoro más Por ahí tengo hoy un compadre, a la toda madre y al mí honesta Si brinco pa'l otro lado, mis días de descanso, vamos a pasear Con unas ultras heladas que bien me relajan, no tienen rival Bien firme en mi trabajo, nunca me rajo y no volteo pa' atrás En lo mío reservado, quien traigo a mi lado, no voy a nombrar Pero sepan que hay apoyo, respeto y valor, una buena amistad Por ahorita me retiro, sepan dando al tiro, vuelvo a mencionar Que se vengan las bebidas, saquiendo bien pilas para cotorrear Como creer que tengo pendientes, primero deberes, luego festejar Puyacán, mi linda casa, rancho de agua blanca, me pueden hallar